Gente, si miro para allá, es que estoy mirando la pantalla en vez de la cámara que está ahí. Sí, bueno, bueno, por ahí, ¿verdad? Bueno, es una fragancia que es de una modelo o una Miss Universo o ex Miss Universo. Se llama Denise Quiñones. Es la fragancia, es una fragancia bastante buena. Es una fragancia, la primera de ella de hombre. Se llama King, por Denise Quiñones. Aquí está la caja, la tengo aquí. Vamos a abrirla aquí a la caja para que la vean. Aquí la botella, es bastante bonita la botella. Vean cómo está la caja, por dentro. Ahí, para el carajo la caja. Bueno, King de Denise Quiñones. Aquí está la botella. Es elegante, aunque la tapa es... Esto es plástico, esto es una porquería, esto es plástico, eso no sirve. Vamos aquí a atomizar la fragancia. Es buena. La fragancia es bastante buena, mira. Mira. Ok. Esta fragancia va por la misma línea de Invictus Victory de Paco Rabanne y de Phantom de Paco Rabanne. Es una fragancia que es dulce, es fresca. Tiene un aroma como que a lavanda, limón, tiene vainilla. Si no me equivoco, tiene un aroma bastante dulce, con toque bastante ahumado. Es una fragancia que se siente bastante juvenil, muy sexy. Está en té fresco, dulce, semi cálido, como dije, ahumado. Es frutal. Puede utilizarla para cualquier ocasión, cualquier temporada. La duración no es muy buena. Bueno, es buena, no es tan wow, no una bestia. La duración está entre unas 6 a 7 horas, quizás 5. Pero te tienes que echar bastante de esta fragancia para que te dure bastante. Pero, a pesar de eso, es una fragancia bastante económica. Esto cuesta unos 44 a 45 dólares. La venden en cualquier, en Amazon, en cualquier farmacia, cualquier perfumería. Me pica aquí puñales. Muy rica. Kinder, Inis, Quiñones. Estoy seguro que te va a gustar. Si te gusta Phantom de Paco Rabanne o te gusta Invictus Elixir, esta te va a gustar. Créeme que te va a gustar bastante. Es muy buena, fíjate. Si duraría un poco más, sería mucho mejor. Pero, en fin, para 44 dólares, mano. Es perfecta. King, de Inis, Quiñones. Usará en cualquier temporada. Primavera, verano, otoño, invierno. Es perfecto. La usaría entre semi... No sé, casual. Elegante, no tan elegante. Usaría como que casual o semi-casual. Algo así o semi-formal, semi-casual, algo así. La usaría. Muy buena. Y es perfecta para los jóvenes. Perfecta entre... Tú tienes entre 12 a 30 años. Es perfecta. También si te era un viejo también para utilizarla. Muy buena. Kinder, Inis, Quiñones. La nueva fragancia de... Obviamente de ella. Suscríbete. Comparte este video. Dale a ver si te gustó. Y coméntame si te encanta esta fragancia. Si ya la probaste. O si la quieres probar. Realmente, la recomiendo. Leo. No.